P-P-P-P-Pinipon, I feel you are my love, I love you, Pinipon ¡Vamos, Bea por ella! ¡Eso es! ¡Buen chico! ¿Otra vez? ¡Está bien! ¡Chile, no! ¿Pero dónde tengo las gafas? ¡No veo nada! ¡Chile! ¡Perdón! ¡Me he despistado! ¡Y el perro está bien! ¡Parece que está perfecto! ¡Uf, menos mal! ¡Chile, lo siento! Ya sabes que mi puntería no es muy buena No volveré a tirarte la pelota en la calle ¡No te pongas así! ¡Es por tu seguridad! Todo esto se solucionaría con un parque para mascotas Quizás si los niños y niñas se suscriben al canal Podamos construir uno pronto en la ciudad ¡Me encantan estos batidos! Sin duda son los mejores ¡Iris! ¡Tu mechón! ¡Alguien necesita nuestra ayuda! ¡Pues no perdamos más el tiempo y pasemos a la acción! ¡Pinibón, Playboy! ¡Marre, unicornio! ¡Mamá, Chile! ¡Es hora de volver a casa! ¡No, Chile! ¡Ay, no! ¡Que alguien me ayude! ¡Hola! Yo te puedo ayudar ¡Eres Lady Rainbow! Y he venido a ayudarte Así que dime, ¿qué ha pasado? Verás, Chile ha salido corriendo detrás de la pelota y casi le atropellan Pero está bien Gracias por preocuparte, Lady Rainbow Pero, ¿y por qué no jugáis en el parque? Es mucho más seguro Ya nos gustaría Pero en los parques no se admiten mascotas Mira, ¿ves? Oh, ya veo No tenía ni idea Perdón Necesitamos un parque para mascotas urgentemente Todos los perros de Real Fantasy serían muy felices con un sitio para ellos Un segundo ¿Qué? ¿Qué poder podría utilizar? Siempre utilizas un solo color del arco iris ¿Qué tal si los mezclas todos? Tienes razón Quizás funcione ¿Eh? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¿Te has convertido en... ¿Humana? Sí, pero... No te escondas, Chile Yo estoy aquí para ayudar Soy inofensiva Venga, no hay tiempo que perder ¡Hay que construir un parque para mascotas! Venga, más rápido Que ya hemos llegado ¡Por fin! Mirad Este espacio es perfecto Aquí hay césped de sobra para todos ¿No falta un poco de color? Está bien Vamos a decorar un poco el espacio ¡Qué colores tan bonitos! Me alegro de que te gusten, Nicole Los likes que nos den los niños y niñas del canal a este vídeo Nos ayudarán a poner más cosas en el parque de mascotas ¡Va a ser la bomba! ¿En serio? Ay, espero que sean amantes de los animales y nos ayuden ¡Guau! 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 Pero vamos a por lo más importante Hay que crear una zona de juegos ¿Te gustaría, Nicole? Ay, sé que nunca se ha hecho antes Pero a Chile le encanta tirarse por la tirolina Vaya, ya veo que a Chile le gustan las emociones fuertes ¡Hagamos su sueño realidad! La zona azul será la de juego Y justo aquí pondremos la tirolina Aquí las mascotas podrán jugar en la arena Y si suben y se lanzan por la tirolina ¡Llegarán a una increíble piscina de bolas! Y para rematar la zona de juegos Voy a colocar esta increíble máquina de pelotas ¡Esta zona es lo más, Lady Rainbow! ¡No me creo que esto esté pasando! Pues créetelo, porque es la realidad Ahora en la zona rosa Y para que tengan un lugar adecuado Pondremos un pipicán Con una papelera Y un dispensador de bolsas para dejar la zona limpia una vez hayan hecho sus necesidades También pondremos dos manzanos por si les entra un poco de hambre Y por último, una fuente de agua bien fresquita para que estén bien hidratados Y ya tenemos otra zona terminada ¡Guau, Lady Rainbow! ¿Piensas en... ¡Chile! ¡Chile! ¿Pero qué? Vaya, parece que a Chile le han entrado ganas Lo recoges tú, porfa ¿Qué? ¿Yo? ¡Por fi! ¡Está bien! Agarramos la bolsita y... ¡A la papelera! Bueno, ya hemos terminado, ¿no? ¿Bromeas? Aún nos quedan un par de cosas ¿El qué? Tenemos la zona de juego La de pipicán Y nos falta la zona de entrenamiento Empezaremos poniendo la línea de salida Primero deberán cruzar en zigzag estos conos Y luego subirán estas escaleras y se tirarán por el tobogán Donde obtendrán impulso para saltar sobre este puente Luego deberán cruzar por el centro de este aro Saltarán esta valla de nivel fácil Y otra de nivel un poco más difícil Darán la vuelta a esta esfera y volverán a la línea de salida ¡Guau! ¡Este circuito es súper completo, Lady Rainbow! ¡Me encanta! ¡Y ahora sí que sí! ¡El parque de mascotas está completo! Uy, ¿qué te pasa, Nicole? Te veo pensativa El parque me encanta Pero veo la carretera muy cerca Como para soltar aquí a las mascotas ¡Ah! ¡Era eso! Tranquila Lo arreglamos enseguida ¿Mejor? ¡Sí! ¡Ahora es perfecto! ¡Grabios, Lady Rainbow! ¡Has hecho nuestro sueño realidad! No todo ha sido obra mía Los niños y niñas del canal Han ayudado un montón con sus likes y suscripciones Y han demostrado ser verdaderos amantes de los animales ¡Guau, guau! Nosotras nos vamos ¡Nos vemos pronto! ¡Corre unicornio! ¡Viva Lady Rainbow! ¡Grabios, Lady Rainbow! ¡Grabios, Lady Rainbow! ¡I feel you by my love! ¡I love you, Lady Rainbow!